¿Qué diferencia hay entre John Cusa y Proudo y otros actores? ¿Diferencia? ¿Pero respecto a cuáles? ¿Te refieres a los españoles? Sí, ellos son así como estrellas y otros menos conocidos. Yo lo único que puedo decir de la escuela americana es que... Bueno, John Cusa que evidentemente tiene una experiencia espectacular y que esta película era una cosa que paralela a una anécdota y que le hacía gracia. Fue una semana de rodaje. Y el Aya, en cambio, sí que es una persona que está en una etapa de su vida en la que está intentando pillar papeles muy concretos, muy distintos unos de otros y dejar muy claro que Proudo ha sido un momento maravilloso de su vida, pero que... Moving on. Y que él tiene su propia productora, se llama Spectre Vision, genera material, paga a gente por escribir, a diferencia de otras productoras que no paga a nadie y tal. Y yo lo que te puedo decir es que a mí personalmente lo que me gusta es trabajar con actores que son cineastas, es decir, gente que entiende el proceso, que sabe lo que es un pertiguista, que sabe lo que va a servir para montaje o para no, que saben que la luz está en un punto y que si están así probablemente no vaya a quedar bien. O sea, me gusta trabajar con gente que entiende el proceso de hacer pelis. Y toda la gente que habita Cereto, aparte de ser un tío de Cádiz que canta como de la hostia y toca la guitarra y es fotógrafo y poeta, o sea, me relaciono mucho con gente multidisciplinar, como yo mismo, o sea, soy músico, hago el mono dentro del espejo, de actor, tal. O sea, yo no soy actor, pero vamos, yo me siento capaz de actuar, pero no lo digo por compropotencia, sino por que sé todo lo que un actor no sabe, sobre lo que es... Ah, la cámara está aquí, esto es papada, y me estáis viendo y dices, esto es un normal que está haciendo, dices, mirad el plano, y dices, ah, pues no está tan forzado, ya, la óptica está ahí. O sea, hay cosas que notas, en Estados Unidos lo saben más que aquí. O sea, aquí hay una formación del actor en cuanto a la expresión y confían en que lo que está ahí fuera va a cazar lo que hacen. Y en América no, en América creo que son más conscientes de que la ubicación de la cámara, la luz, el tiempo, cuándo van a cortar, saber todo eso, es parte de su trabajo. Confiar en un director que... y eso es lo que he visto. Que hay directores, actores, que por ejemplo de aquí, les va a sorprender mucho que les digas, ya sé que esto suena raro, pero tienes que estar, en este plan tienes que estar así. Pero aquí dices, no, es que tienes que estar solo para... Y luego lo ven en pantalla y dicen, hostia, vale, vale. Y en cambio a un americano, pues lo saben. Ese tipo de cosas. Decían, por ejemplo, que Robert De Niro, que también tuve el gusto de conocer, cuando hacía películas de estas como Terapia Peligrosa y tal, venía Billy Crystal, se ponía aquí, él está aquí, vosotros sois la cámara, y hacía sus líneas. Se ponía a hablar y... Como sabe cómo funciona el tío, Billy Crystal estaba hablando y Billy Crystal entraba a hacer su réplica. De repente, Robert De Niro la hacía así, y Billy Crystal se cagaba en los pantalones. De repente hacía exactamente la misma línea, pero con otra entonación. Entonces hacía yo, o sea, I don't know what I'm doing. Y luego otra, I don't know what I'm doing. Y eran 3, 5, 7, 12 versiones distintas, porque sabía que luego el montador iba a hacer lo que sería esa de la polla. Entonces le decían, are we done? El director, ya está. Y te había dado 14 versiones distintas. Pero es porque ya saben, a mí, son muchos años. Pues eso, aquí aún falta un poco de esa, en mi opinión. La gente más joven... Pero es que la gente más joven tiene más experiencia en televisión. Y la televisión es, otra vez más, cazar. Es, te sueltan ahí, y hay unos tíos ahí apuntándote, como aquí. Entonces es como, allá tú. Si tú deduces que esto, ah, si están ahí, pues me pongo así, pues eres tú. Pero no te lo van a decir un director. O sea, porque tienen muy poco tiempo. Entonces eso es, yo creo que es la gran diferencia. Y, bueno, por supuesto hablar con alguien en inglés. Y descubrir que está entendiendo tus planes. Comprar su confianza. Que notas que ellos intuyen que sabes lo que estás haciendo. Eso es una gran recompensa. Porque es la única arma que tienes con ellos. Que es que vean que sabes lo que estás diciendo. En principio están como muy tal. Y ya, cuando ya ven que sabes lo que quieres, se sienten muy cómodos. Eso es súper guay. Sí. ¿Hay alguien que tomes como ejemplo? O que sea, como hacer inspiración a un director o actor, lo que sea, para tu carrera. A mí, yo siempre he dicho que, es que una de las grandes desgracias de Steven Spielberg es que es popular. Pero para mí Steven Spielberg es un autor. Un autor tan controvertido, especial, raro y fascinante como un David Lynch o un Buñuel. Tiene la desgracia de que sus películas han sido, es el director con más éxito comercial de la historia. Pero yo cuando veo sus pelis nunca entiendo por qué. O sea, porque solo veo a un director brutal, agresivo, con ese estilo increíble. Y lo que he visto siempre en Spielberg, a diferencia de otros directores, es una cosa que como artista me fascina. Que es su sentido de la responsabilidad. Es responsable. Es un tío que realmente tiene en cuenta el público. Yo admito que, siendo el mayor Spielberg-lófilo del mundo, no sigo su mayor lección, que es respetar al público. O sea, es decir, él cree en el público hasta un punto que a mí me parece desmesurado. O sea, no quiero ni pensar cómo sería quedado de Spielberg si no tuviera el respeto que tiene al público. Lo lejos que habría llegado en territorios más abstractos. Entonces, cuando veo a un tío como Spielberg, que las películas que más me están interesando que ha hecho en su vida son las de los últimos 12 años. A mí, siendo un fan de E.T., como todos los que están... O sea, es que esas no tienen mérito. O sea, es que son obras más instantáneas. Pero yo veo a Múnich de Spielberg y puedo estar hablando 17 horas. O sea, sin me ver un vaso de agua, es decir, ¿qué cojones es esto? Y es una especie de un rollo como de sociedad secreta. Hablar de Spielberg a ese nivel, como muy apartado de todos los demás, es un tema que ocurre con gente con la que hablas con directores y tal. Bueno, a mí sigue siendo la persona que más me inspira, pero también porque es una persona que ha apoyado mucho a otros talentos. Robert Zemeckis, Joe Dante, directores que admiro. Y lo sigue haciendo. Y actúa mucho desde espaldas a la opinión pública. O sea, ha permitido que ocurriesen cosas sin haberse puesto una medalla públicamente. Me consta mucho también porque conozco colaboradores suyos. Y el día que conozco a este señor se me van a quedar los huevos en público. O sea, va a ser como, va a ser patético. Es la única persona que realmente no tengo recursos para tenerla enfrente. Se me va a empezar a balbucear. Pero porque es, podría hablar de sus pelis menos afortunadas por el recibimiento que han tenido como Hook durante días. ¿Cómo hicisteis aquí? Es decir, su trabajo me parece, es claramente, bueno, el epítome de lo que os estaba diciendo. De hacer mucho más de lo que hace falta. O sea, creo que Spielberg en cada peli está haciendo siete en una. Y a mí me gustan los directores generosos. Porque creo que el cine es un soporte que aguanta muy bien el número de ideas. Más que la música y tal. O sea, puedes meter muchos, 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 muchas ideas. Y el tiempo demuestra que cuantas más ideas pongas, más aguanta el paso del tiempo las pelis que has hecho. Por supuesto, una peli de Fritz Lang, que es de cine mudo. Y ves otras de cine mudo de la época y no son de Fritz Lang. Es que Fritz Lang estaba, vamos, estofando el pavón. De flipar. Y Spielberg es de esos. O sea, que inspirar. Gente joven, sinceramente, es complicado. Me gustaría mucho ver algo que alguien de 22 años y que dijera, por fin. Por fin hay un desvío y aquí hay un camino. Pero es complicado. Es realmente jodido. No sé por qué. Entonces, hablando precisamente de eso, ¿cómo ves tú la nueva tendencia que hay ahora en el cine de partir películas entre tres y cuatro y cinco películas más para contarte una historia que fácilmente, como muchos, hubieran podido contar en dos? Sí. Claro. No, pero eso se debe profundamente a una cuestión industrial. Y es decir, no, tiene que ver con un tema de cómo hacer... Pero la expresión industrial. Sí, exactamente, claro, claro. No, pero bueno, Peter Jackson, yo no tengo ninguna duda de que él lo hace con toda su pasión y lo da todo. Sí que es cierto que en el caso del Hobbit ha sido un poco de decir, realmente ha sido fantasía o casi unánime. Es decir, es increíble ver algo que posiblemente está, si no tan bien hecho, un poco mejor que la del Señor de los Anillos y que te dé igual porque no estás... Te estás saliendo de la película constantemente porque está tan estirado que te gusta seguir esa historia que sabes que por... Inherentemente no es tan importante como la anterior. O sea, no es tan relevante. Entonces, claro, de repente que algo secundario tenga mayor atención, es como te dices, entonces ¿qué vas a hacer de Lord of the Rings? ¿Vas a hacer siete pelis? O sea, pues como si el Hobbit son tres, ¿qué querías hacer? ¿Siete de...? Es un... Bueno, o las tres nuevas que va a hacer James Cameron de Avatar, o sea, es un... Es que no es la avaricia, no es el dinero. Esa gente no te creas tú que cuando gana dinero dice, por fin, vacaciones, vamos a ir a un yate a San Tropez y vamos a contratar prostitutas sin brazos y enanos con jetpacks y tal. No, es que no es eso lo que están buscando, o sea, ¿entiendes? Es gente que les flipa el trabajo, les flipa. Entonces no entiendo... Cuando la gente dice, esto es por dinero y digo, ya, pues que tampoco porque les hemos visto crecer y esta gente está enferma. Yo creo que se ponen trabajos muy difíciles para sentirse... No es distinto Woody Allen. Woody Allen aprecia más la continuidad de trabajo que la calidad de las pelis. De forma que una de cada cinco de las últimas que hace están bien. Pero no le preguntes por qué una está mejor que la otra. Probablemente él no lo sepa. Diga, a mí me ha costado lo mismo hacer la buena que la que no era tan buena. Porque lo que valora es que sí haciendo pelis. Es, estoy escribiendo tal, entonces voy a ver el partido de béisbol con mi mujer. Alan Alda, mañana no me viene bien para cenar. O sea, es hasta que se muera. Entonces, creo que es algo que les pasa a gente como... Es una especie de... Le pasó a George Lucas, el primero de todos. La desgracia del éxito que tuvo Star Wars. De pensar que solo él tenía que hacerlo. Y me da una pena tremenda porque yo digo, ¿cuántas ideas tendrá este señor? De 70 años. De, yo qué sé. De esta historia de Hernán Cortés llegando a Sudamérica y encontrándose con extraterrestres en vez de... ¿Me entiendes, no? O sea, pero esto que... O la... Porque le encanta la historia. Y dice, seguro que este tío tiene... Si tiene Interlations y Star Wars, eso debe ser la puta... Puta dice, ver, o sea, seguro que... De verdad, a Lucas debe sentarse con él y decir... Pero tío, o sea, empieza. En España teníamos el caso de Narciso Ibañez Salvador, chicho. Estoy convencido, le pasó lo mismo. Hizo dos películas acojonantes, interesantísimas, distintas. El Subtual Light Zone, que era la de Estores para no dormir. Y él lo dice, le preguntan... Es que te lo contestaba así. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se hizo tan...? Dice que el 1, 2, 3 es lo que me pasó. El éxito. Exacerbado. Y la responsabilidad de seguir manteniendo esa calidad. Porque era tan importante para la gente. Eso... La gente dice... Cualquiera que me venga con Josh Lucas... Es que no entendéis. Que no es el dinero. Que no es el dinero. Es la responsabilidad. Es que creen que tienen que ser ellos los que velen por... Entonces, claro, cuando entras ahí ya... Es como el lado oscuro de la fama. De decir... De la influencia. De decir... Puff... Peter Jackson es eso. Hizo King Kong, Peter Jackson, para que no se fuera a la calle... 200 trabajadores de Weta Workshop. Porque había creado empleos para hacer las Tensión de los Anillos. Terminó el trabajo. Y no había un... Ya quería descansar. Quería hacer una peli pequeña. Pero dijo... Me ofrecen King Kong. Que es la peli que siempre he querido hacer. Y estoy extenuado. Pero si no la hago... Primero, no voy a hacer una oposición como esta nunca para hacerla. Y segundo... Toda esta gente, si no hago King Kong, no van a tener un curro por hacer. Pues eso es... Se llama responsabilidad malentendida. Te estoy hablando del otro espectro. Del éxito. El éxito... Claro, lo bonito de estar en una situación como la mía es que no tengo ninguna responsabilidad. Mientras la gente piensa que... No es una mala idea que haga una peli. Y yo voy a... Pues digo... Fantástico. ¿Entiendes? Pero claro, lamentablemente, el que generes más dinero, que pasen más cosas, que seas más influyente, te empieza a entrar por dos cosas. Que se te vaya la pinza por un sitio, que es la falta de responsabilidad o la otra. No quiero poner ejemplos de falta de responsabilidad con dinero. Pero el tema de la responsabilidad sí que me parece un tema que se habla muy poco. Y que Spielberg para mí ha demostrado ser un tío que va a hacer una película de Lincoln y va a hacer una TV movie, hace una peli rarísima. Estaba diciendo otro día de... ¿Qué cojo? Yo la vi y digo... Y me encanta él y digo... Está loco, tío. O sea, una peli rarísima. Gente hablando. Y esté paseando por el fondo y... Joder, pero... Nadie se da cuenta que esto es una locura y de repente... Y yo... Pero celebrándolo, ¿no? Dicen... Esto es muy raro. Y eso... O War Horse. O sea, dices... ¿Qué? El sábado, tío. Eso me mola mucho. ¿Alguna cosa? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos años estás tienes en el montaje? Hay... A ver, yo personalmente me gusta mucho... No ruedo... En rara ocasión ruedo escenas convencionalmente entendidas como master plano contra plano. O sea, me gusta mucho lo que se llama el diseño de escena por escena. Entonces, si una escena empieza así y entra alguien y pilla el vaso, sube hasta arriba y se lo bebe... Y de repente veo que como está apurando corta a él de espaldas y entra alguien en plano y el que está con el vaso se gira. Y cuando lo pone aquí y vuelve aquí y ves que el otro está a través del espejo caminando... O sea, del vaso. Pues eso está como está rodado y no está rodado de otra forma. Entonces, es lo que... El montaje al final no tiene tantas opciones. Es decir, si tú previsualizas la película, sabes dónde vas. Además, no es algo que me haya inventado yo. Lo hace... Es la escuela hitchcockiana y yo lo veo. O sea, me gustan los directores que saben lo que están haciendo. Los hermanos cohen, lo dibujan todo. Si no, no podrían hacer pelis que lucen tan bien y que son tan bonitas con los tiempos que tienen para rodar. A nivel político, de enfrentamiento con unos productores o tal, solo por fricciones reales. Y muy leves y estoy muy contento. La verdad es que no tengo ningún tipo de sentimiento. Porque me gustan las conclusiones. Fue con Agnosia. Porque era Telecinco y de repente había un comité que había sido distinto al que con él empezamos el desarrollo de la película. Pero realmente eran cosas como muy discutibles. Solo hubo una cosa que no estábamos... Estábamos en sitios opuestos y que fue lo que claramente se llevó el gato a la agua en el protagonismo de no estar de acuerdo. Pero hasta ahora he tenido mucha suerte. Insisto, creo que un arma de un director es cuando más claro tengas lo que quieres, no seas tonto, no te lo guardes como pensando que es tu plan maestro. Compártelo. Mira a la gente como, qué guay, qué guay, qué color tiene todo. Sigue, sigue. No, no, y tal. ¿Te acuerdas que dijimos? Ay, sí. No, no, tranquilo, que funcionará. No, no, sí, sí. Molar, mola. Y tal. Y van a ir a montaje y van a decir, ay, es que no sé tal. Y tú, mola, ¿qué? ¿Entiendes? O sea, tienes que decir, claro, que tú has compartido eso. O sea, que no estás solo traicionando a todo el mundo. Tienes que compartir lo que estás haciendo. Eso es mi... Yo entré con esa determinación a Gran Piano. Dije, voy a compartir con vosotros todas mis ideas. Conforme se vayan ocurriendo. Quiero por vuestra cara y quiero que me apoyéis si os parece que es buena idea. Pero os voy a recordar que me dijisteis que era una buena idea. Y así fue. Esa es una forma de minimizar. Luego, por supuesto, todo el mundo te dice, ya, es que a lo mejor luego lo ves y no te funciona. Y digo, claro, si te lo dicen los más grandes. ¿Entiendes? Pero bueno, ya es una reacción a algo. Si ya con la experiencia es reducida el número de posibilidades de desastre, probablemente funcionará. O sea, que no es como... Hasta ahora no he tenido problemas. ¿Hay alguien? Pero dame, si no, nos podemos estar... Echadme. Sí, sí, sí. No os cuento lo que puede estar hablando. Bueno, lo que puede estar hablando. Pero yo creo que... ¿Qué está? Te queda de una, ¿no? Sí, yo quería para acabar una pregunta. No preocupes. Sí, es que, claro, nosotros hace muchos años aquí nos conocemos y siempre recordamos que cuando entramos a la escuela no es como su gesto, o sea, Robert de Niro. Y siempre limitaba y bueno, era muy gracioso. Y quería que les contase un poco, bueno, pues yo sé que tú no eres actor o no, pero que realmente te hizo mucha ilusión cuando tuviste que conocer a Robert de Niro y tal. Entonces un poco, porque antes hablaba y te han preguntado muchas veces cómo se consiguen hacer las cosas. Y eso fue un poco como una carambola y tal. Y me gustaría preguntar, primero, porque bueno, lo imitas muy bien, como ya ha dicho antes. Pero el segundo, porque se dan cuenta que a veces las cosas son carambolas. Sí, 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 total, exacto, exacto. A ver, en este caso fue el, no existía Robert de Niro a relacionar al proyecto de Red Lights desde un principio. O sea, yo hablé, Rodrigo, tengo una relación con él, a él le gustó mucho mi primera película de Verde y a mí me gustó Concursante un montón. Sé de los pocos que hablan de Concursante, todo el mundo habla de lo demás. Me encanta Concursante, pero por una peli muy audaz y muy interesante. Y de repente, en un momento de confianza, me pasó lo que era un guión que estaba apareciendo él, que es Luces Rojas, para saber mi opinión. Me lo pasó y tenía puntos comunes con material que yo estaba desarrollando también, que me gustaba mucho, tal. Con lo cual era muy afín al tema del mentalismo, el estudio, el acercamiento científico a algo paranormal, a la escuela escéptica, tal. Y me gustó mucho, tal, tal, tal. Entonces sabía cómo eran los personajes. Y recuerdo que el personaje de Simon Silver, que fue acá, que acabó interpretando a Robert de Niro. En un momento de la película aparecían fotos de él de joven. Entonces yo nunca había hablado con Rodrigo de que yo imitaba a este tío, o que no me parecía, o tal. Y cuando se anunció que estábamos en Austin, y dos días después de estar en Austin, o sea, Rodrigo es súper hermético, nunca dice nada. Sabe en la prensa que finalmente Simon Silver me ha interpretado a Robert de Niro. Y no sé si ahora en, eso fue en 2010, en Sinches, y de ahí me iban a Tailandia a hacer la segunda unidad de lo imposible, con Bayona, cuatro meses. Y en eso, pues les veía un email diciendo, tío, enhorabuena, cabrón, es que no te trata. Dicen, oye, por cierto, ¿recuerdan el guión que hay un momento en el que hay un tablón con fotos en el que se ve a un Robert de Niro 30 años más joven? Dicen, como si, vamos, digo, como si, hay que hacer una frase, tipo, ¿tú me has visto? Y me ha contestado, ja, 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 y nada más. Como diciendo, tómatelo como tú quieras. Y empecé a insistir, a Adrián, oye tío, de verdad, que no, que estás loco, tal, que sí, que bueno, bueno, tal, que no, bueno, como de broma. De repente tengo una, una, un email de Rona Kress, que es la directora de, de casting, que trabaja para Robert C.M. Kirsten Barton y tal, la señora, muy maja. Diciendo, tengo entendido, en un nivel antiguo genio, tengo entendido que aspiras a presentar tu audición tape para tantas. Y yo, wow, estaba en Tailandia, y de repente vi que esa osadía había tenido un, el mensaje básicamente era, por probar, o sea, tú decir, vale, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Pero Rodrigo me castigó diciendo, que sepas, que si a Rona no me hubiese parecido una buena audición tape, no estaría, como que no había nada de amistad, pero fue muy dura. Entonces, me hice una audición tape. Pero claro, y ahí es donde usé, pues, lo que es una ventaja que a lo mejor un actor no tiene, pues que tenía una habitación de hotel, y la antedirección de la segunda unidad, Richard D. Mendes, un tío que no tiene pelo en la, eso es muy inquietante. Dije, tío, ahora has de representar, me pasaron en la escena, en una entrevista, en un programa de los años 70, en plan, Johnny Carson, y yo era un mentalista que había doblado una cuchara con la mente del Uri Geller, y yo estaba ahí como con las gafas de sol, y el otro estaba ahí, y lo montamos todo. Entonces yo hice una introducción, y dice, hi, this is Jenny Mirren, así que, y estaba imitando a Robert De Niro, hablando en inglés, con acento rollo del Bronx y tal, y con una camisa hawaiana, y con el pelo así, con el ondulado y tal. Y de repente me usó unas gafas, como que porque el tío es ciego, y ahí empezaba la escena, y representaba la escena, pero planificaba, planificaba, o sea, no era una audición tape de un tío así que empezó a hablar, sino era, le puse música, le puse tal, aplausos de público, y les hizo, fue claro, como audición tape, podías decir, joder, es la mejor que hemos recibido, pero por trampa, porque, claro, lo ha hecho un director de cine, y le dijo, puta, es decir, pues la directora de casting hizo mucha gracia, pero no solo hizo gracia, sino que le convenció. Entonces ahí empezó, la tía me dijo, brilliant, I love that, no sé qué, estamos en contacto, pues me hicieron sufrir, finalmente ya después de, que sí, que lo hago yo, solo falta una última prueba, que es que Robert De Niro lo vea, y de su aprobación, y eso fue el momento más épico de toda esta historia. El momento en el que me dicen que se acerque con un portátil, se lo ponen, el texto así, se ríe, hace así, y estoy en la peli. Entonces, claro, es lo que tú dices, es, tú imagínate, un actor, ¿cómo consigue esta...? Digo, ¿cómo le digo yo a un actor, que yo no soy actor, que mi primer papel jamás, ever, es de hacer de Robert De Niro, joven, 30 años, que le conocí, que estamos, ¿entiendes? Que la directora de casting hacía chistes de llamar a cosas ese por sí. O sea, tiene que ver mucho con que lo hagas, pero es que, de verdad, es que parece que un tío que está vendiendo un libro de autoayuda, de, haz tú mismo que las cosas ocurran y tal, pero es que realmente es tan patético y sencillo como eso. O sea, yo no le quería quitar trabajo a actores. Las otras pruebas eran actores británicos y de Los Ángeles, y no lo hicieron tan bien, o no le convenció a... Pues así es, y dices, soy actor, y dices, ¿quieres ser actor, actuar o ser actor? ¿Profesión o expresión? Dicho esto... ¡Gracias!